Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí en un nuevo video más porque a mí me encanta chismear. O sea, yo me hice un chisme y rápido se los quiero contar. Entonces, a mí me encanta compartir estos chismes porque mi pecho no es bodega. Hay que sacar, hay que sacar el chisme porque luego siento como que me ahogo. Y así como le hice en el título del video, hermana, el día de hoy el chisme está fuertecito, fuertecito. Mi papá resultó ser el sugar daddy de mi mejor amiga. Ay, no, hermana, está fuerte. Si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, vamos a comenzar. Para comenzar te voy a platicar cómo es que estaba conformada mi familia. Éramos mi mamá, mi papá, dos hermanos y yo. La verdad es que éramos una familia muy unida y muy bonita y no quiero sonar presumida, ¿verdad? No quiero sonar presumida. Pero mi papá era un empresario que le iba súper bien y mi mamá también era una profesionista. Entonces, la verdad, éramos una familia de dinero que gracias a Dios gozábamos de lujos, de dinero y pues nos iba muy bien. Nunca fuimos una familia así presumida. De hecho, la gente quería muchísimo a mis papás porque mis papás eran muy buenos. O sea, de repente mis papás organizaban como eventos para recaudar fondos para donarlos a personas de escasos recursos. Entonces, pues la neta es que mis papás eran una chulada. Mis hermanos y yo íbamos en la mejor universidad de la ciudad. Mi carrera duraba cuatro años. Entonces, yo desde el primer año conocí a mi mejor amiga, Samantha. O sea, hermana, yo desde que vi a Samantha dije esta mujer es como mi hermana de no sangre. O sea, ¿sabes? Si te ha pasado que conoces a alguien y... O sea, éramos mejores amigas. Desde el primer año salíamos juntas a todos lados. De hecho, nuestros novios, porque cada quien tenía su novio, eran también súper amigos. Entonces, imagínate qué padre porque hacíamos citas dobles, salíamos los cuatro, nos íbamos de viaje, íbamos a comer, hacíamos todo juntos. Bueno, hermana, ya faltaba un año para terminar la universidad. Y Samantha llegó a contarme muy triste que probablemente ya no iba a poder terminar la universidad porque sus papás estaban en la quiebra. Algo salió mal con sus negocios que se estaban quedando sin dinero. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Ah, porque estábamos de vacaciones. Cuando me contó, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya no voy a regresar al ciclo escolar que viene porque mis papás no tienen dinero para pagar la universidad. Entonces, yo le dije, mira, a ver, hay que relajarnos, hay que esperarnos, acá vamos a salir de vacaciones, vamos a ver si tus papás se recuperan y si no, pues yo busco la manera de apoyarte, ¿no? Para que no pierdas la universidad. Una ocasión, mis papás organizaron, les digo, como este tipo de evento para recaudar fondos entre sus amigos y así. Y yo invité a Samantha. Samantha no conocía a mi papá porque siempre que Samantha iba a mi casa, mi papá o estaba de viaje o estaba trabajando. Entonces, Samantha nada más conocía a mi mamá y a mis hermanos. Bueno, total, llego con Samantha y se la presento a mi papá. Le digo, ay, mira, papá y a Samantha. Samantha es mi papá, no sé qué. Entonces, como que se echaba una mirada como rara y yo así como, ¿qué pedo, no? Entonces, se voltea a Samantha y me dice, pero, güey, ¿eres tu papá? Y yo, sí, te acabo de decir. Me dice, no, manches, estás súper guapo. Y yo, cállate, no seas grosera. O sea, ay, no, es broma, pero sí está guapo, X, ¿no? Y yo como que sí me sacó de uno de sus comentarios y me hizo un poco fuera de lugar. Pero dije, bueno, lo dejé pasar. Total, hermana, que todo el evento como que se empezaron a ver, o sea, porque yo veía que se empezaban como que a tirar miraditas Samantha, mi papá, pero, o sea, yo como que decía, no, a ver, relájate. Hasta yo me sentí mal conmigo misma de estar pensando mal. Entonces, dije, a ver, no, relájate, ¿no? Entonces, yo estaba acá, al guararara, guarigüiri. Y en eso volteo y veo que estaban platicando mi papá y Samantha. Y yo así como, ay, no, hermana, yo de, o sea, no sé, como que ojo de loca, nunca se equivoca. Yo como que algo presentía. Pero dije, ay, no, no, como que vas a estar, ¿no? Mi mejor amiga. Güey, es mi papá, obviamente. Ni al caso, ¿no? Ya, lo dejé pasar otra vez. Pues, bueno, hermana, pasaron los días y Samantha siempre le decía, oye, amiga, acompáñame a comer. O, oye, amiga, vamos de compras. Oye, amiga, o sea, siempre como que le empezaba a hablar y me decía, no, amiga, no puedo, o sea, no puedo salir. Y me evadía, me evitaba, no quería salir. Y yo dije, pues, a ver, qué raro, ¿no? Entonces, una de esas me marca su novio, o sea, el novio de Samantha, y me dice, oye, amiga, ¿has hablado con Samantha últimamente? Yo le dije, no, la verdad es que he estado como muy rara y no ha querido verme, no sé. Me dice, ¿sabes qué? Yo también la noto súper rara. No sé qué esté pasando. No me ha dejado verla. Ya tengo como una semana sin poder verla porque siempre está ocupada. Entonces, pues, quería platicar contigo, a ver qué onda. Yo le dije, pues, la verdad, no sé. O sea, voy a investigar y así sea algo, pues, te digo, ¿no? Yo por un momento dije, ¿sabes qué? Yo creo que Samantha le está poniendo el cuerno a su novio, pero no me quiere contar porque luego yo le cuento a mi novio y mi novio le cuenta a su novio. Entonces, yo dije, bueno, a lo mejor no me quiere decir. Y yo hablé con ella y le dije, amiga, este, si estás saliendo con alguien, pues dime. Digo, somos amigas, pero pues déjate de portar así conmigo. Y me dijo, no, claro que no, no estoy saliendo con nadie. Nada más que, pues, con la bronca de mis papás, pues, he estado más acá con mis papás y no sé qué. Bueno, me inventó muchos pretextos. Bueno, hermana, ya estábamos a punto de regresar a la escuela y para esto organizamos un viaje los cuatro y nos fuimos a un pueblito, ¿no? Entonces, ya estábamos en la noche cenando, estábamos acá brindando y de repente Samantha nos dice, oigan, ¿qué creen? Pues que siempre sí voy a poder regresar a la universidad. Este, sí, sí la voy a poder pagar. Y todos como, ¡ay, qué culo! Pues brindemos por esto, no sé qué. Y su novio como que hizo una cara rara y todos nos quedamos así. Y yo, todo bien. Y le dice a su novio, Samantha, ¿pero de dónde conseguiste dinero? ¡Ah, es que un tío, hermano de un papá, pues me va a ayudar a pagar la universidad, entonces voy a poder regresar! Y dije, pues, qué padre, ¿no? Pero, de verdad, el semblante, la cara del novio de Samantha, era como muy raro. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor traen sus problemillas ahí. X, hermana, ya, pasamos la noche, regresamos a la escuela y todo iba súper bien, todo iba perfecto. Pero de repente, Samantha empezó a llegar con carro nuevo del año. O sea, un carrazo del año. Traía bolsas nuevas, carísimas. Y yo así como... Y yo le decía, oye, Samantha, ¿y de dónde estás sacando tanto dinero? ¿Qué pedo? Y ya me dijo, no, pues mi tío. Mi tío me lo regaló, pero con la condición de que estudiara bien y no sé qué. Y yo así como, ah, ok, pues, está bien, ¿no? Hermana, pues un día ya estaba dormidísima, ya era de madrugada, y de repente mi celular empieza a sonar y yo, ¿qué pedo, no? Contesto. Y yo, bueno. Y era el novio de Samantha. Y me dice, a mí te tengo que ver mañana, me urge verte porque quiero hablar contigo. Este, a ver si te puedes brincar las clases, pues, para vernos. Pero él estaba llorando, hermana. Y yo así como, ¿estás bien? Y me dijo, sí, este, mañana hablamos, no sé qué. Y dije, ah, bueno, perfecto. Entonces, al día siguiente, ah, porque me dijo, no le vayas a decir a Samantha. Y yo dije, pues, está muy raro este asunto, ¿no? Y al día siguiente, pues, no entré a clases, pues, para poder verlo. Y yo le marqué a mi novio y le dije, oye, ¿sabes qué? Ayer me marcó el novio de Samantha y me dijo que nos viéramos. Entonces, pues, te aviso porque, pues, voy a ir con él. Y me dice, ah, sí. Pero como todo nervioso, ah, sí, está bien. Y yo, tú sabes. Total, hermana, me brinco las clases y me quedé de ver con el novio de Samantha a unas cuadras de la casa de él. Entonces, llego y veo que también estaba mi novio. O sea, estaban los dos. Y yo como, es una sorpresa. ¿O qué está pasando aquí? Hermana. Ay, no, hermana. Siéntate porque te vas a caer. Siéntate. Bueno, pues, resulta que me empiezan a platicar que el novio de Samantha tenía sus sospechas desde hace tiempo que Samantha lo estaba engañando. Entonces, que un día antes durmieron juntos y el novio de Samantha le agarró el teléfono y le encontró mensajes de un tipo, de un chico. Entonces, él anotó el número y le habló a mi novio y le dijo que le marcara a ese número pues para ver quién era, ¿no? Hermana, en eso me dice mi novio. Ay, no, mi amor. Es que me vas a matar. Pero pues yo marco el número y me dice, es este. Y yo, a ver, márcalo. Entonces lo marca y le aparece suegro. O sea, mi papá. O sea, mi papá. Y yo, o sea, yo cuando veo que decía suegro la pantalla y yo, o sea, ¿cómo? Y me dijo mi novio, sí, o sea, yo no sabía que era tu papá, te lo juro. A mí me pasó el número él pues para ver quién era con el que se estaba mensajeando Samantha. Y pues, mira, me apareció esto. Y yo así como... Casi me daba un infarto. Ay, no, hermana. Yo de verdad empecé a llorar. Me puse súper mal. Le dije, o sea, no puedo creer. Fuimos a buscar a Samantha a la escuela porque pues ella se había ido a la universidad. La empecé a cachetear, hermana. A mí me valió los modales y no sé qué yo la cacheteé y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo puede ser posible que te metiste con mi papá? O sea, ahora resulta que mi papá es el que te regala todas esas cosas. O sea, ¿qué te pasa, Samantha? ¿Qué te pasa? Ay, hermana, pues Samantha empezó a llorar y me dijo, perdóname, es que yo solamente quería pagar la universidad, no quería salirme. Y pues tu papá me lo ofreció el día del evento. Me dijo que le marcara. Y pues a cambio, pues... Solo fueron unos besos. Y yo, ay, mira. ¿Quién da carro del año? ¿Te paga la universidad más cara de la ciudad? ¿Quién te compra bolsas por besos? Le dije, no, chiquita. No, no, no. Entonces, yo me esperé. Ese día fue un jueves. Entonces, yo me esperé hasta el domingo porque el domingo siempre nos juntábamos en mi familia. Dije, el domingo voy a soltar la bomba. Pero primero hablé con mi mamá y le dije a mi mamá lo que haya pasado. Mi mamá, pues, no dijo nada. Nos esperamos hasta que estuviéramos mis hermanos y todos juntos. Y ahí fue donde les mostré todas las pruebas de que Samantha estaba con mi papá. Hermana, pues, obviamente, mi mamá se divorció de mi papá y este final está muy feo. Está muy feo. ¿Por qué? Porque mi mamá, pues, se divorcia, lo corre de la casa y, pues, mi papá se quedó sin dinero porque se metió al alcohol. Se hizo alcohólico gracias a todo lo que pasó. Él estaba muy arrepentido. Él dice que se fue al alcohol, pues, porque perdió a su familia y gracias a su alcoholismo perdió su empresa y se quedó sin dinero.